muy buenas a todos familia bienvenidos a un nuevo vídeo de táctica hoy os voy a enseñar a jugar como el barcelona de xavi al tiki taka nos vamos con la 4321 esta formación me la habéis pedido un montón y además este fin de semana investigando con un coleguita que tengo pro player vi que muchos de los jugadores pro player utilizan esta formación y es que está rota en varios aspectos y la verdad que funciona bastante bien no es una formación para defender al 100% es para gente que sabe defender un poquito arriba así que pruébala porque se sabe jugar con ella te va a ir muy bien vale así que tenemos la 4321 es como la 433 o entre una mezcla de la 4231 vale porque vemos ahí a neymar ya vinicio en este caso jugando entre una zona muerta de la media punta y la banda de los extremos vale así que nos vamos a tácticas estilo defensivo equilibrado esto actualmente es lo que más meta está dentro del juego tanto repliegue como el resto de cosas te dejan espacio y hueco atrás repliegue te deja demasiadas cositas espacio al rival la presión tras pérdida están pasando cositas raras tiene que saber jugar muy bien con ella tiene que tener un mecanismo en instrucciones muy específicas si no te revienta al equipo así que lo más meta ahora mismo es equilibrada lo otro de la otra táctica que subido si sabéis llevarlo a cabo seréis muy bueno jugando porque os da una ayuda brutal vale pero de momento en esta equilibrada y en las próximas que traeré las pondré en equilibrada anchura 40 profundidad 60 vamos a defender un poquito más arriba de la cuenta porque al no tener un par de centrocampistas defensivos no pide el equipo que tengamos la profundidad un poquito alta para que la defensa del centro del campo haga un poquito más de bloque y esto favorece muchísimo plan de juego balones largo pero no es para jugar al pelotazo realmente el tema de los balones largos es para tener siempre arriba con las instrucciones que vamos a darle a los jugadores bien posicionar al ataque vale para poder llegar rápido vamos a poder elegir entre crear el juego al toque hacer paredes o simplemente un balón largo una transición rápida y empezar a dominar cerca del área del rival que se va a agobiar más y la creación de oportunidades pase dirigido porque aunque no demos la oportunidad de darle el balón para dar el triangulazo de siempre o el balón de cara al delantero para que enfrente al central vamos a tener la opción de pases entonces vamos a poder elegir y el rival va a tener que estar pendiente de tapar al que tira el desmarque y el pase peligroso que tengamos a los lados la verdad que está muy guay anchura 45 porque es una formación un poquito diferente he probado menos y el juego está muy apelotonado y he probado más y el juego te deja demasiado hueco entre un jugador y otro a mí me gustan 45 para que podamos tener la variante vale porque si no nos obliga a jugar en corto o a jugar haciendo cambios de banda ya perdemos la gracia de la formación futbolista en el área 7 horne y falta a tu gusto futbolista en el área 7 realmente es para tener llegada vamos a tener llegada ya que vamos a llegar con un grupo bastante grande de jugadores y si dejamos más jugadores fuera es como una contradicción a la instrucción individual le vale ahora en instrucción individual el portero lo vamos a poner en equilibrado yo estoy diciendo que esto lo estoy probando porque ahora hay cositas como la vaselina y eso que no me gusta nada y se las comen con papas y si lo pones que salga por los centros y eso tampoco lo hace vale entonces como para tocar algo y que el portero haga lo que le da la gana o lo dejamos en equilibrado porque va a hacer lo que le da la gana igualmente en los centrales no tocamos nada en bandas que darse atrás al atacar y avance los laterales vale los dos esto para que ya lo sabéis si el jugador sube que suba pegado banda que no hagan la de meterse en el centro porque allá arriba como estáis viendo vamos a tener seis jugadores en el centro tanto los los tres atacantes como los tres centros campistas van a estar orientados a estar en el centro y es como otro más ahí no pinta nada vale vamos a aprovechar si hay un hueco que tenemos un lateral ofensivo como en mi caso davis o tenéis un beso tenéis aquí me aprovecharlo y si sube que suba por ahí el centrocampista defensivo este tiene que ser un tanque vale este tiene que ser cortador natural un pofano un canter quedarse atrás al atacar y esperar al rechace marcaje en el centro esta es la instrucción fundamental para el mcd el centrocampista derecho es un poco box to box vamos a ponerle centrocampista a este que marque en el centro y entrar al remate y al de la izquierda vamos a ponerle solamente entrar al remate lo vamos a dar un poquito más de libertad vale este digamos es el box to box y este es el más ofensivo entonces si tú tienes por ejemplo a cantea o fosfana y a un jugador como zil ozil debería tener el creador el de la izquierda y el de la derecha debería ser un poco más el el box to box entonces si tú lo tienes cambiado cambiarlo ya está vale no sé si me explicaba bien ya sona un poquito raro pero bueno el que tú quieras utilizar de box to box tienes que poner este marcaje en el centro entrar al remate y el más liberado a la hora de atacar solamente entrar al remate vale a tu jugador más ofensivo en el mediocampo así creo que se entendió mejor y ahora aquí en los delanteros atención porque vamos a jugar con tres delanteros prácticamente vamos a ponerle a 1 vinicio en este caso el de la derecha quedarse en el centro desmarcarse y bajar a defender por qué porque queremos que haga de transición un jugador el que más rápido tengas de los dos que vas a defender en este caso es por la derecha porque tengo vinicio pero si tú tienes tu jugador más rápido de la izquierda ponsela ese que hace esto como baja defender es como que fluye la jugada con él vamos a tener una opción de un jugador más para defender con cuatro y a la hora de atacar vamos a tener un jugador rápido que se va a involucrar y va a juntarse con los otros dos tenemos una opción de pase a la espalda tenemos una opción de hacer una pared tenemos es brutal esto este es clave es el jugador con estas instrucciones es clave el de la izquierda le vamos a poder poner quedarse en el centro desmarcarse y quedarse arriba aquí ya no es bajar a defender aquí ya quedarse arriba para que haga prácticamente de doble delantero junto al otro aquí vamos a tener a esto quedarse en el centro desmarcarse quedarse arriba en nuestro delantero si os dais cuenta tanto neymar como esto tiene las mismas instrucciones porque van a verse in game igual lo único que neymar pues va a estar un poquito más tirado a banda y algo que vamos a hacer que me habéis pedido mucho es probarlo en un partidito vale así que vamos a probarlo en un partido de futchampion y a ver que os parece el tema de la jugabilidad voy a ir explicando las cositas y eso vale de momento después del parche sigo viendo los mismos fallos como esto del ping y tal no han arreglado lo más importante hay que estaba el rival esperando mucho me habéis pedido que lo hagan digo bueno vamos a ponerlo aquí para probarlo de momento no se comparece el equipo bastante facilito no esté el típico equipo que te dice ahora que facilito no tiene jugadores todos yo no tiene y el que te juega como dios está haciendo alguna cosa está jugando como dios vamos a ver qué tal se comporta rival os voy a explicar un poquito vale en qué consiste y os voy a dejar aquí quito la cámara para que veáis el mando las cosas que utiliza vale veis el mando aquí arriba a la derecha que creo que puede aportar más ayuda que mi cara no sé qué está haciendo rival budi team creo que me enfrentaba él ya creo que me enfrentaba ya él no sé muchas veces el tema de pausar y hacer esto en el primer tiempo yo creo que esto es directamente para no sé cambiar algún jugador no tiene mucha lógica yo no entro a los partidos de el pause así que nada vamos a poner ultra defensiva que es donde tenemos la 4 3 2 1 y como habéis visto como habéis visto lo principal de esta táctica es intentar robar arriba y vamos a tener movilidad aquí no sé si fuera el juego si vamos a tener movilidad y siempre vamos a tener la opción con fijar en el comportamiento de los jugadores tanto arriba como abajo a la hora de defender siempre os recomiendo que no pulséis mucho r1 y si pulsáis r1 que sea sabiendo que no es uno de los centrales si a los centrales le pulsamos r1 nos va a liar mucho el taco y la verdad que nos va a desajustar la defensa y eso ya no hay forma de arreglar lo vamos a darle mucha facilidad al rival vale aquí por ejemplo yo lo he hecho más le salió con david pero el rival se ha confiado y ha podido recuperar david que es muy muy bueno vale vaya cagado otra cosita importante es que os acomodeis a juego con la táctica a que me refiero saber cómo están los jugadores en campo yo por ejemplo si mirar el radar sé que hago un pase aquí y hago un cambio de banda y automáticamente ya tengo la jugada que mira la que le dio al rival mira que facilito se lo hemos puesto la que le he liado al rival de la nada entonces eso es que os acomodeis eso lo he hecho de memoria eso yo sé que los jugadores son así y lo he hecho de memoria entonces eso es muy importante probar arriba muy importante también el partido raro tanto él como yo vaya vaya cosita después del último parche notó que están los jugadores como muy bruscos por el tema de la conexión que va muy mal pero el juego como más rápido fijar a la hora de defender cómo están cubriendo perfectamente los jugadores de los tres centros campistas y yo mantengo al tercero lo tengo seleccionado para presionar pero yo lo mantengo manualmente dentro del ajuste para que el rol del equipo no se pierda dios macho penalti ahí que hace poder estar juego súper raro ahora de defender un contrataque que hacemos aguantamos aquí no nos ponemos nerviosos y aquí tapamos el hueco y entramos y aquí vamos a tener que tapar la espalda porque va a intentar pegar un triangulazo en el centro también hay que ser agresivo a la hora de defender no ha pitado falta yo creo que nos falta la cámara también mucha gente me ha preguntado y la verdad que la cámara dependiendo del estadio rival o tu estadio cambia vale si tú tienes un estadio grande lo verás más lejano a la cámara y si el rival tiene una cámara en el campo más pequeño pues cuando pueda encontrar un rival en su casa veréis que el rival tiene la cámara nuestra cámara nos hará parecer que está como el zoom más más cerquita vale mirar el hueco de ser centrocampista que se tiene que quedar vos tu voz que defiende que marca en el centro nos da esa opción de pasa arriba y mirar qué bien y que juntitos defendemos hay que estar tranquilos también hay que tener bulla a la hora de crear la jugada porque los espacios si jugamos bien van a generarse solos vale entonces esta táctica mira las opciones de pase que tenemos aquí arriba siempre vamos a hacer un 2 contra 1 aquí veis el jugador esto es muy difícil de defenderlo eso creo que fuera de juego no se ha tirado es que le da el pase pero ha dado el pase de tarde y mira el centro del campo siempre la línea de la medular que esto es muy importante para no pillar hueco y veis lo que os digo de la defensa mira el espacio que poquito espacio tiene entre la defensa y los centrocampistas al rival para esto para él es una pesadilla entrar por ahí vale me intento hacer la barra de fuera la expulsión jugador al rival no me da ni cuenta no me da ni cuenta esto es por la táctica de avance veis el lateral que subió hasta ahí como yo sigo aquí no sube pero cuando me di la vuelta acompaña esto nos va a dar siempre una opción de pase aquí atrás que es muy importante para dominar un poquito el juego esto ya nos va a dar pie a este tipo de pase por ejemplo que nos va a hacer las cosas muy fáciles en ataques muy muy fácil habéis visto con qué facilidad entramos lo bueno de esta táctica podemos jugar como el tiki taka de xavi podemos jugar de la forma que nos dé la gana ahora vamos a jugar un poquito más alto que vale para enseñar a los variantes de la formación mira qué gustazo mira qué gustazo de táctica mira qué gustazo de táctica es una pasada es una pasada de hecho el rival va a dar pausa esa va a salir imagino es una pasada de práctica podemos jugar como queramos es lo que me gusta de esta formación vale que podemos utilizar tanto para jugar si nos gusta jugar al ataque si nos gusta jugar súper ofensivo si nos gusta jugar dominando tenemos muchísimas variantes así que nada un pequeño ejemplo el rival se ha salido y yo creo que no hace falta explicar mucho más a gran escala he explicado lo más importante dentro de la táctica y he atacado de forma diferente y ha defendido de forma diferente para que veáis en el juego cómo funciona así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao